...de Caché Noticias. Recuerde que usted nos está escuchando a través de la 90.9 FM en las provincias de Guayas y los Ríos y la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena. El día de ayer el Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil emitió cinco resoluciones luego de las medidas dispuestas desde la Mesa Nacional para precautelar los contagios de COVID-19 en las festividades de fin de año. Durante la reunión efectuada la mañana de ayer, el pleno del COE local resolvió, uno de ellos, ratificar el aforo del 75% en mercados, supermercados, ferias, ferias de emprendimiento, centros comerciales y restaurantes. Mientras, el aforo en centros de convenciones, salas de recepciones, locales de eventos, bares, bibliotecas, centros de tolerancia y otros, será del 75% en espacios abiertos y 50% en áreas cerradas. Para tener más detalles sobre estas resoluciones, ya está aquí en Caché Noticias el ingeniero Alan Hacay, el secretario del COE cantonal de Guayas. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar en Caché Noticias. Buenos días a todos los padres. Ingeniero, el micrófono creo que está... ¿Usted nos escucha bien? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahí lo escuchamos muy bien. Bueno, esta fue una de las primeras resoluciones que se dio ayer por parte del COE cantonal. Pero, ¿qué pasa con los monigotes? Porque desde el COE nacional se había dicho que queda prohibida la quema de monigotes en todo el país. Pero aquí, en el COE cantonal, se van a coger esa medida, pero con condiciones, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, de manera sensible hemos analizado esta constitución del COE nacional. Hay que considerar que hay todo un sistema microeconómico desde la elaboración, la venta, la comercialización. Estos monigotes que duran muy pocas semanas y que de alguna manera mueven la economía de muchísima gente en la ciudad. Por lo menos yo puedo hablar así de la ciudad de Guayas. En ese sentido, nosotros ya hemos venido conversando, prácticamente fueron algunos artesanos y representantes. Y hemos considerado, ya teníamos experiencia del año pasado, de que se puede hacer una actividad sumamente segura y controlada, tal como se la ha hecho hasta el momento. Tomando en cuenta esto de aquí, tomando en cuenta de que esta costumbre que se da en la ciudad y en el país se hace con familia. Se hace, no es que se reúne todo un barrio a festejar, a hacer una fiesta, no, nada que ver. O sea, solamente se hace la quema de alguna manera en familia. Por tanto, no consideramos que haya un peligro inminente de contagios en este punto, ¿no? Más allá de eso, consideramos también que requeriría un continente gigantesco, pues para poder controlar los 300.000 traídos de la ciudad de Guayaquil, que cumpla este requerimiento. Recordemos que el año pasado ya se dio lo mismo, se hizo en el marco de un estado de gestión, que luego la Corte Constitucional la hizo abajo. Por tanto, si es que se diera, pues ya, este alineamiento que dijo el Corte Nacional, ellos deben de darse los recursos para que se pueda dar este monitoreo en toda la ciudad. ¿Recursos se refiere a qué? ¿Personal, a dinero? ¿Si es dinero, cuánto dinero para hacer el control? ¿Y hasta cuándo se refiere a...? Bueno, ellos deberán analizar este tema, ¿no? Estamos hablando de un contingente policial debería ser sumamente grande. Entonces, hasta ahora sí se permite, al menos aquí en Guayaquil, la venta de monigotes y luego se entiende la quema. ¿Para qué lo vas a comprar si no lo vas a quemar? Por lo pronto así es. Entonces, lo único que se le pide a la ciudadanía es que respeten la ordenanza que implica los lugares permitidos para esta actividad. ¿Qué pasa con los monigotes gigantes del suburbio? A ver, ese es un tema que lo vamos a revisar el día de hoy con las direcciones de justicia, vigilancia y la empresa pública de turismo. En primera instancia, ya habíamos conversado para que no haya la ruta de los gigantes, es decir, un proceso de auspicio por parte de la empresa pública de turismo. Sin embargo, los ciudadanos ya lo han empezado a construir. Aquí, en primera instancia, lo que necesitamos es controlar los espacios, los espacios públicos, que no se den estas microferias que se instalan en la cercanía y eso es el trabajo que se va a realizar con las direcciones de justicia. ¿Pero se tendría entonces una respuesta hoy sobre ese tema? Sí, sí, pero una vez más les comento. ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en ese momento? Lo que no se permite en ese momento es la instalación de las microferias en los alrededores de los anunios gigantes. ¿Qué tal, ingeniero Hakai? Muy buenos días. Les saluda Carlos Acoto. Qué gusto. La disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha sido clara en lo relacionado con los eventos públicos. Es decir, este año también estaría abierta la 6 de marzo, no se la va a peatonalizar, no habrá el evento de la calle Malecón, tampoco de fin de año. A ver, lo que se abre en la 6 de marzo es un sitio de compra y venta de monigotes, no es un espectáculo público masivo. Y es a lo que estamos conllevando a los artesanos, que solamente se ve ese proceso, tal como se hizo el año pasado, de una manera muy ordenada. En cuanto a espectáculos, estamos revisando todos los permisos que se han dado hasta el momento. El edificio va a mantener un evento que se llama, vaya pues, no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente son mappings, mappings de edificios. Eso no implica una aglomeración, no implica una... No es un evento, no es un concierto, nada que ver. Y eso es lo único que se va a mantener por parte de mí. Pero el mapping convoca gente, ingeniero Jacayo. Usted estará de acuerdo conmigo en que, en experiencias de años anteriores, se ha evidenciado que por centenas van personas a ver el mapping. ¿Qué tipo de cuidado se va a tener en esta ocasión? Son mappings que se van a hacer en varios edificios, en secuencia, por periodos de 5 minutos, para mantener a toda la ciudad en el movimiento, dentro del centro de la ciudad de Huelta. Ok. Sobre el tema de las exigencias de presentar carnet de vacunación, ¿se ha tratado este tema en la mesa del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, Ingeniero Jacayo? Sí, efectivamente vimos que era un pedido, de alguna manera verbal por parte del presidente del COE nacional. Sin embargo, en la resolución no se incluyó ningún aspecto de este tema. Por tanto, evidentemente, pues no incluimos nada al respecto. Debo mencionar también que en la última reunión de la mesa técnica de salud, nosotros hicimos un pedido formal al Ministerio de Salud para que provean una herramienta, una herramienta de verificación rápida para no estar en este proceso justamente de estar revisando cartoncitos, a ver si el cartón está en buen estado, hay unos que están ilegibles, es una cosa impresionante. ¿Y se pueden falsificar facilito también? Se pueden falsificar, se pueden comprar, los venden ahí en Facebook. Así que, no, definitivamente, si queremos hacer una implementación correcta, ordenada, pues vamos a hacer esta herramienta. Cosa aparte, la ciudadanía debe estar tranquila, de que, en primera instancia, pues lo que habíamos pensado es implementarlo en los espectáculos públicos masivos. Tenemos muy en claro que no podemos violentar ningún tipo de derecho constitucional, tal vez como los de libre reunión, los de libre circulación de las personas, y, peor aún, limitar el acceso a, por ejemplo, alimentos, en el tema de mercados y ese tipo de cosas. Ingeniero Jacay, ¿qué se está haciendo para controlar el aforo en los cines? Una vez que se estrenó una película muy esperada, vimos el día de ayer en fotos que el cine estaba repleto, al 100%. A ver, el tema de cines es muy interesante. Es un tema que nosotros lo hemos estado trabajando con cada una de las operadoras que hay en la ciudad. Ellos tienen un software, un software que uno le pone el porcentaje y comienza, pues, a liberar la cantidad de asientos que pudieran utilizarse. Evidentemente, este software tiene algunas flexibilidades. Por ejemplo, poder reunir a la gente que está, por ejemplo, en familia, los que van en familia, se pueden sentar todos juntos, y va dejando los espacios pertinentes entre los diferentes compradores. Esto es de una manera automática. Esto ya fue revisado con cada una de las operadoras, y por tanto, pues, no debería haber problema en que puedan cumplir el 75% de la afora. O sea, para esos casos, 75%, ¿eso está garantizado? Sí, es correcto. Pero ayer no se dio eso, por ejemplo. Ayer en el preestreno de la película Spider-Man, que genera gran expectativa, se vio sobrepasado el aforo. ¿Ustedes tienen información respecto de esto? No tengo información, no tengo evidencias para tomar un argumento. En todo caso, vamos a notificar a Justicia y Vigilancia para que haga las revisiones respectivas. Bien. Ingeniero Jacay, ¿cuál es la condición en este momento? La situación en los hospitales, en las casas de salud, según la información que se maneja en la mesa del COE cantonal. ¿Hay un repunte de casos de hospitalizaciones, de fallecidos, que son los indicadores más importantes para saber el estado de la pandemia? A ver, para que la ciudadanía esté un poquito en conocimiento de lo que está pasando. Tenemos tres índices que estamos monitoreando permanentemente en la ciudad de Guayaquil. La primera, la de contagios, es un tema muy particular. Contagios sí tiene una elevación en su índice, está en 3.4 al momento. Ya lleva como cinco semanas que ha estado creciendo de manera constante, ¿no? 3.4 por cada 10.000 habitantes y esto es una positividad que sí nos debe preocupar. El segundo índice es el de fallecidos por COVID confirmado y este no aumentado está en un promedio de 1.7 diarios, por debajo de 2 en todo caso. Y el tercer índice es la ocupación de camas UCI. Entiéndase que esto mide la capacidad hospitalaria de la ciudad. Está alrededor de 40 camas, 40, 41 camas ocupadas sobre 60. Estamos hablando alrededor del 60%. Como verán, solamente hay un índice, es una condición, una situación muy particular que coincide con lo que ha reportado el Ministerio de Salud Pública, que hay una gran, una alta tasa de contagios, pero no de gravedad. En todo caso, hemos trabajado con la Dirección de Salud, que son los síntomas que han estado encontrando. Esto es como una gripe, una gripe fuerte, que se recupera en pocos días. Así que aquí lo más importante son los pilares de prevención que hemos ya definido. Primero, la vacunación. Segundo, las medidas de bioseguridad que la gente sí ha dejado de manejar. Hay que repetir que el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los lugares públicos. Y definitivamente, pues, el tema, pues, del grado de exposición. El llamado a la ciudadanía, básicamente, pues, es no exponernos, tratar de no exponernos, no sobre exponernos. Es decir, tratar de manejar con mucha prudencia y mucha... El tema de las salidas, las salidas a fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Ingeniero Jacay, en el tema de la vacunación, que evidentemente es una herramienta importantísima para hacerle frente al COVID-19 y a esta variante y las que vengan, es importante acercar la vacuna a la ciudadanía. Yo sí recuerdo que desde el municipio se implementó una estrategia importante el año pasado, es decir, no esperar que la gente... Es decir, efectivamente se está considerando con el Ministerio de Salud Pública y nuestra cooperación con cada una de sus áreas, pues, continúa. Un poco en este momento, la tercera dosis calcula que va a empezar a ser masiva. Recordemos que la vacunación comenzó a ser masiva aproximadamente en junio, por lo tanto, nosotros estamos calculando que va a empezar a ser masiva desde el mes de enero. En ese sentido, pues, nosotros ya estamos colaborando con el Ministerio, como había comentado, volvimos a poner, a reabrir el vacunatorio de muchos lotes. Se están vacunando alrededor de mil personas por día. Tenemos capacidad de hasta cuatro mil personas por día allí. Así que, una vez cumplido el periodo de seis meses después de la segunda dosis, los invitamos a que vayan y se pongan en esta tercera dosis, que de alguna manera garantiza que no lleguemos a un escenario de descontrol en la ciudad. Ingeniero, otro tema que también preocupa es el manejo de la bahía de Guayaquil, un sector comercial completamente y que los últimos días de cada año se ve desbordado de comerciantes, formales, informales, de compradores, en fin. ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer en la bahía estos días? A ver, básicamente, ustedes han escuchado que ha habido una serie de situaciones legales en cuanto al uso del espacio de la bahía. Creo que está claro que la bahía es un gran centro comercial. Esto es un tema muy simple de analizar. En un área comercial hay espacio para dos partes, el comerciante y el comprador. Si el aforo para los comerciantes ya está ocupado en un 100%, ¿cómo puedo poner más gente? ¿Dónde los pongo? Empiezan a ocupar las áreas públicas, las áreas en donde se utiliza para la libre circulación de los compradores. Entonces, evidentemente, si se permite sobrepasar este aforo del 100% a más vendedores, a más comerciantes, va a haber un colapso. En ese sentido, pues, se está tratando de mantener el orden en el lugar. La alcaldesa, muy sensible, pues, al pedido, al clamor de la ciudadanía, está considerando abrir espacios temporales para poder, de alguna manera, ayudarlos en este periodo de diciembre, pero esto se verá, si no me equivoco, en una semana. El ingeniero Alan Hakay, secretario del COE Cantonal de Guayaquil. Muchísimas gracias por estar aquí en Cache Noticias. Muchas gracias, buenos días a todos.